Música Buenas tardes, muy buenas tardes, es un placer para mi estar con ustedes en esta nueva entrega de su espacio El Jarabe, yo soy Marino Zapete y listo para compartir con ustedes Esta jornada correspondiente al día 10 de diciembre del año 2014 Mi abrazo para todo y mi agradecimiento por este contacto Saludos a la gente que nos recibe a través de televisión aquí en la República Dominicana Y los que nos reciben por la radio, radio HIZ, 730 amplitud modulada para la capital dominicana Saludos a los que nos ven por internet en cualquier parte del mundo Teleradioamerica.com es la dirección para usted vernos por internet Y a la gente que está en Estados Unidos, Canadá y las iselas del Caribe Nosotros les agradecemos, esa gente nos ve por televisión dominicana Gracias a la gente que entra a Youtube y pone el Jarabe de Zapete y ve este programa que sube diariamente A la gente que nos escribe, muchas gracias Mzapete arroba gmail punto com es mi dirección electrónica Y la cuenta de Twitter para toda la gente que sigue los comentarios que nosotros escribimos Arroba Mzapete Para todos mi abrazo y mi invitación para que compartan con nosotros este contenido de hoy después del director Gracias señores por seguir con nosotros Y vamos de inmediato a una noticia que no es muy buena para los pobres de la capital Y no solo de la capital porque ese centro de que les hablo que es el hospital Luis Eduardo Aibar, el Morgan Ese hospital lo cerraron a partir de ayer Para demolerlo y construir ahí un gran centro de salud Ese hospital que está ubicado en una parte céntrica Por años ha sido el espacio donde la gente pobre ha ido a buscar sus servicios de salud Entonces el hecho de que lo cierren Bueno el pueblo quiere tener el centro que se va a hacer ahí Pero dificulta mucho a la gente que ha estado recibiendo tratamiento En el Luis Eduardo Aibar Vamos a ver una historia sobre el cierre del hospital La administración del centro tiene hasta el 20 de diciembre Para entregar las instalaciones a la empresa que construirá la obra A un costo de 6.900 millones de pesos Estaremos manejando como los pacientes que están ingresados Los que estén en condición de irse de alta serán de alta a sus casas Para no interrumpir el servicio se dispuso el traslado de la unidad de quemados Al hospital Ney Arias Lora Residencia pediátrica a Lugo Mendoza Medicina interna al padre Villini Salvador B. Gotier y Moscoso Pueyo Maternidad y perinatología al Moscoso Pueyo Cirugía al Vinicio Calventi y las unidades de pie diabético, diálisis y reumatología Se moverán al Moscoso Pueyo Tenemos camas, tenemos quirófano Aunque el hospital habilitó tres clínicas móviles para atender las emergencias Residentes en los barrios aledaños al centro dicen estar preocupados por el cierre Vamos a parar el servicio en diciembre Que la mayoría de estos barrios son barrios que tienen muchos problemas Que dan muchas puñaladas, muchos tiros Que los hospitales de autogestión donde van a ir nuestros pacientes Se han coordinado para que esos hospitales no nos estén cobrando como nos quieren cobrar el que no tiene seguro Se prevé que el nuevo hospital esté listo en mayo del 2016 Bueno, uno sabe que no hay manera de construir un hospital si no cierran el que está ahí Sobre todo que la infraestructura va a ser tan diferente Ahora, lo que estoy seguro, seguro, seguro Es que en mayo del 2016 Ese hospital no va a estar disponible para la gente Eso se toma su tiempo Vamos a cambiar de tema Ayer se le consultaba a la fiscal del Distrito Nacional Sobre el caso del Banco Peravia El atraco que hicieron ahí en ese banco Porque es un atraco Entonces, ella hablaba Daba algunos detalles De cómo ni siquiera registraban las transacciones que hacían Usted llevaba su dinero O usted hacía un depósito Lo depositaba para hacer un certificado de ahorros Y le daban el certificado Pero eso no lo registraban ahí Es decir, cuando usted volvía y decía Pero yo quiero mi dinero Que ya, dinero, pero usted no tiene nada aquí Y que también habían militares involucrados en eso Vamos a ver lo que dice la magistrada procuradora fiscal Del Distrito Nacional Una de las cosas que se está investigando en el caso Peravia Es que si la modalidad del fraude Era que ellos no registraban las transacciones No que después las distraían Y por eso, cuando la fiscalía había solicitado las informaciones En esas querellas Lo que se certifica era que no estaban apareciendo en el sistema Y por eso la superintendencia no certificó que no existía ¿Y el primero se ha sentido el banco en Peravia? ¿De que supuestamente lo amenazaba y se encuentra a personas a nombre de Santoro? En relación a la investigación se estaban investigando varios militares también ¿Cuál es la relación del frío en Peravia? Nosotros estamos en una fase de investigación Donde no nos descartamos ¿Por qué usted cuando ocurrió el intento secundario de Montero y la ley No despertaron la alarma para ver Porque de ahí venía el problema de la cooperativa y la ley Pero eso, en ese caso y en esa ocasión Había una orden de arresto Que después la fiscalía revocó Porque se dio cuenta que los elementos Que sirvieron de base para la solicitud del arresto No eran tan como se le habían presentado al Ministerio Público en esa fase Oigan lo que pasó Yo, supónganse que voy al Banco Peravia O que los ejecutivos del Banco Peravia Viabilizan un negocio conmigo Yo tengo 10 millones Y lo pongo en el banco a plazo fijo Por 3 meses A una tasa de interés de un 10% Entonces ellos me daban un certificado Pero ese certificado Eso nunca lo anotaron en ninguna parte Yo tiré mi cuarto en el mar Ellos no anotaron eso Entonces cuando yo iba al banco A decir, miren que yo Quiero los intereses Voy a A renovar mi Mi certificado Por otros 3 meses O por otros 3 años Por el tiempo que sea Pero deben para atrás los intereses que gané Entonces yo te decía ¿De qué usted me está hablando? Ah mire de esto De este certificado De este dinero que yo tengo aquí 10 millones No, pero eso no está aquí No, eso es falso Lo vamos a someter a usted a la justicia Por haber falsificado un Así Lo vamos a someter a usted Porque usted falsificó Un certificado de inversión Entonces cuando Yo voy a la fiscalía Y denuncio que el banco me estafó Porque yo llevé 10 millones Y miren mi certificado aquí Y no Y ahora dicen que no existo Yo estoy demandando al banco Entonces cuando la fiscalía Pide A la superintendencia de bancos Que le valide eso La superintendencia le dice No, eso no sirve Eso no aparece en ninguna parte Si usted quiere Procese Al que le está presentando ese Certificado Porque eso es falso Ustedes saben lo que es eso Hay gente Que lo único que tiene en su vida Lo vende Y va y lo pone a plazo vivo En un banco Que le den un certificado Y que después Cuando usted va Dice No, ese dinero no está aquí O lo que le hicieron a uno Oigan lo que le hicieron A una persona Él fue a tomar Un préstamo al banco Y tenía Una garantía Para Tenía que dar una garantía Una garantía inmobiliaria Una propiedad Y le dijeron Ok, usted sabe Tiene que traer los títulos De la propiedad Y para nosotros Hacer la tasación Y ver Cuál es la cantidad Que le podemos aprobar Ok Esos tigres Cogieron los documentos De la propiedad Vendieron la propiedad La cogieron para ellos Y no le dieron El préstamo nunca Al que fue Con su propiedad Le robaron su propiedad Y el caso Que ustedes conocen De La compañía Harmony Creo que se llamaba Una compañía Que trabaja Con Con vehículos blindados Que construye camiones blindados Y eso Para Transporte de valores En Venezuela Le Le contrataron La construcción De Diez camiones De esos Que se construyen Aquí Y entonces Ok Llegaron a un acuerdo Y a través del Banco Central De Venezuela Hicieron la transferencia Al Banco Peravia Al Banco Peravia Tres millones Y medio De dólares Entonces La gente Del Banco Peravia Interceptó El dinero En En Curazao Y lo sacó Allá En Curazao Nunca llegó Aquí Al Banco Peravia Nunca llegó Todo eso Pasó Y la superintendencia No sabe Nada Nada Eso parece Como un cuento Era un cuento Chino Eso es lo que parece Vamos a otro Tema El asunto Este del Del aborto Los legisladores Están divididos Entre si Aceptan O no La Las Señal Las observaciones Que hizo el presidente Danilo Medina Pero no solo eso Hay otra cosa Importante ahí Es bueno que ustedes Escuchen Lo que dicen Los legisladores Para luego nosotros Comentarles Sobre el otro Aspecto Que Que yo digo Que es importante Vamos a A oírlos Demostra Martínez Preside la comisión De justicia De la cámara baja Asegura que ese organismo Tiene un plazo Hasta el 27 de junio Del 2015 Y que si no se actúa Antes de ese tiempo Las observaciones Quedan automáticamente Acogidas Este señalamiento Provocó varias reacciones Tendríamos nosotros Mismo que proporcionar La redacción En una interpretación De lo que ha querido Señalar El poder ejecutivo Lo que hace El tema Algo complejo Lo que hay Es que poner Visible en el código Cuando En un embarazo Hay un estado De necesidad Además de revelar Lo tratado Pidieron devolver El código Al presidente De la república Estamos en contra De la observación Del señor presidente De la república Gran parte De los congresistas Asegura que le será Difícil Decidir los artículos Observados Con relación Al tema del aborto Por no disponer De un texto alterno Ustedes escucharon Ustedes se acuerdan Que los diputados Algunos de ellos Se pusieron muy guapos Con Alicia Ortega Y conmigo Cuando nosotros Dimos a conocer La millonada Que ellos consumen En exquisiteces Bebidas finas Y todo eso Pagado por el pueblo Hablaron hasta De que cortar lenguas Y cabezas Todo eso Han dicho improperios Muchísimas cosas Después Nosotros pasamos acá Un Un trabajo Que hizo un joven Que tiene un programa De entretenimiento Donde él le preguntaba A los diputados Si conocían Cuantos artículos Tiene la constitución Dominicana Y ninguno Supo A pesar de que La constitución Dominicana Que está vigente Fue ayer Que se puso En operación Fue en el 2010 No saben Ustedes recuerdan Cuando se aprobó El contrato Con la Barrigol Nadie sabía Lo que había aprobado Y dijeron No, que nos dijeron Que lo aprobáramos Rápido Usted lo leyó No, no sé Una buena parte De los Contratos Y acuerdos Que se aprueban Ahí ellos No No los leen Ocurre que cuando El presidente Devolvió El proyecto Del Código penal El señor Abel Martínez Presidente De la Cámara De Diputados Dijo Miren Aquí Tenemos El proyecto De código penal Las observaciones Que hizo el presidente Propongo que sea enviado A la Comisión de Justicia Aprobado Y no se tomó Ni siquiera Cinco minutos Para leer Las cuatro páginas Que El presidente Mandó La mayoría De los diputados Que ustedes Ven Hablando Sobre eso No saben Decirle a ustedes Exactamente Que fue lo que El presidente Pidió Nada Eso no se leyó Increíble Porque se supone Que lo primero Que debió Hacer El presidente De los diputados Era Por secretaría Léanle Al hemiciclo Al pleno Lo que El presidente Dijo Eso debió ser Pero no Sin leerlo Entonces Oiga de que Se quejaba El presidente De la Comisión De Justicia De Móstenes Martínez Y otros Diputados Ahí Que eso le va a resultar A ellos muy difícil Porque El presidente Dice En sus observaciones Que los artículos 107 108 109 De este Código Referentes Al aborto ¿Verdad? Hay que Definirlo Y decir En qué condición Se pudiera Hacer esto Sin afectar Los derechos De la mujer Y sin afectar Derechos constitucionales Pan, 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 pan ¿Cómo van a decir Tres o cuatro Artículos? Lo que ocurre Aquí es que La cultura Es que cuando El presidente Beta Cuando el presidente Observa Una Una ley Parte de esa ley Cuando el presidente No está de acuerdo Con uno O dos Tres Cuatro Cinco Artículos De una ley Aprobada por el Congreso Entonces el presidente Dice Allá En la jurídica Del poder ejecutivo Preparan El artículo tal En vez de decir Tal cosa Que diga tal Entonces como en este caso El presidente Y el ejecutivo No mandó a decir Exactamente Qué decíamos El presidente Lo que dice es Señores Esta parte Donde Se penaliza El aborto Sin Ninguna alternativa Y no se especifica Que salvo Caso Que sea Eso hay que definirlo Porque no puede ser Y ellos encuentran Que es demasiado trabajo Elaborar Dos o tres artículos Con todos los vagos Que hay en la Cámara de Diputados Y en las comisiones técnicas Donde digan Artículo tal Sobre el aborto Esto No, que eso es demasiado trabajo Y que ellos no van a poder Hacer eso Tan caros que salen Porque eso tiene Que es tan caro A este país Oh, y tan ñoños que son Ay, ay, ay Vamos a A los religiosos Que tienen su Ellos están seguros De que los congresistas Le van a coger miedo Ellos están seguros De que le van a coger miedo Y Y están Chantajeando Todos los días Para que Los congresistas Rechacen Las observaciones Que hizo el presidente Vamos a verlos Con oraciones Cánticos Y pancartas Los religiosos Les reiteraron A los legisladores Que están a favor De la vida ¿Por qué ratificarlo? Porque es Conteste a la A la constitución Y no se puede admitir Cosas que vaya Contraria a la constitución Marcharon desde la avenida 27 de febrero Y se apostaron En diversos puntos De la avenida Winston Churchill Con mensajes Con los que buscaban Sensibilizar A la población Sobre el tema El señor presidente De la república Con esto Nos ha desilusionado Nos ha decepcionado Estamos luchando Por una causa Que es bíblica Donde dice Que debemos De no matar Y entonces Todos estamos Luchando por aquello Que no se pueden defender Como son los niños No importa religión Nosotros todos Todos estamos unidos Por una causa Todos los siguen Los siguen Amén Mientras se realizaba La gran concentración En el Congreso Nacional Una comisión Fue recibida Por el presidente De la Cámara De Diputados Tenemos confianza De que Los diputados Seguirán Debatiendo Seguirán consultando Hay gente Muy farsantes En la vida Uno de esos Es el Padre Ruiz El que tenía La cachuchita Ustedes lo vieron Yo quisiera Que el director Si es posible Me consigue El padre Ruiz Ahí con su cachuchita Y digo yo Que es un gran Farsante Porque Él dice Que Hay que Rechazar Ajá Ese Que ustedes ven ahí Que hay que Rechazar Las observaciones Del presidente Porque Están Contrarias A la constitución Y que hay que Respetar La constitución Debo decirle Del padre Ruiz Que él tiene Una oficina En palacio Que él es El representante De la iglesia Ante el gobierno Él es El jefe De la oficina Del concordato Ustedes saben Lo que es El concordato Es un acuerdo Que firmó Trujillo En el año 54 Con el Vaticano Y Mediante Ese concordato Se le da Se les construyen Todas las iglesias A la iglesia Católica Bueno Eso prácticamente Imagínense ustedes Que eso establece Que la educación Tiene que ser Católica Y que la iglesia Tiene derecho A meterse En las escuelas Públicas A cuando quiera A reorientar Un paquete De disparates Y de estupideces Que Trujillo Firmó Para Congraciarse Con la iglesia Pero imagínense Ustedes Que ese concordato Dice Que La religión Oficial De los dominicanos Es la católica Y que dice La constitución De la república Sobre eso La constitución De la república Dice Que en la república Dominicana Existe la libertad De cultos O descreencias Usted puede Creer O no creer En lo que usted Le dé Su santísima Gana Dice la constitución Y por qué Padre No reclama Que se Derogue El concordato Porque es Violatorio De la constitución El concordato Es contrario A la constitución Porque Dice Que la religión Oficial Es la Católica Y la constitución Dice que no La constitución Dice que nadie Está obligado En materia Religiosa A hacer nada Usted es lo que Usted quiera Pero que pida Ahí que se respete La constitución Entonces es un Farsante Eso está lleno De farsantes Y ese es un Farsante Esa es la Realidad Voy a terminar Este segmento De noticias Con una noticia Que Debería Ser de Preocupación Yo no sé Que hace el Ministerio De Deportes Pero aparentemente Jaime David Fernández Mirabal Vive en el Planeta Marte No hay Una sola Personas Que hable Con nosotros Sobre el Ministerio De Deportes Que diga Que se está Haciendo Tal cosa Bien Todo el Que se acerca A nosotros Para hablarnos Del Ministerio De Deportes Es mal Que habla Entonces Hace algún Tiempo Estuvo En este Programa No hace Mucho Creo Que Menos De dos Meses Ustedes Lo recordarán Estuvo Pedro Martínez Aquí Nuestra Para mí La mayor Estrella Que ha tenido El béisbol Dominicano En todo Su tiempo Pedro Martínez Pedro El Grande Entonces Pedro Hablaba Aquí De Lo que Pasan Los muchachos Nuestros Que salen De la calle De cualquier Parte Tienen habilidad Para jugar Pelota Son Reclutados Por cualquiera Y los Ponen A jugar Pelota Y algunos Llegan A las Grandes Ligas Y otros Totalmente Desprotegidos De todo Que aquí No se Hace Nada Ese Día Que Pedro Estaba Aquí Estaba Carolina Su esposa Estaba Aquí También Y Carolina Nos Recibió Una Llamada Aquí Mientras Pedro Y yo Hablábamos En este Set Y Y en la Pausa Carolina Nos dijo Que le habían Llamado Del despacho Del ministro De deportes Para decirnos Que yo estaba En disposición De Trabajar Conjuntamente Con la fundación De Pedro Para ver Cómo se podía Proteger A esos Jóvenes Oh Pedro Se fue Contento De aquí Oh Feliz Y Y Pedro Regresó Hace Un par De Semanas Que vino A unas Vacaciones Y hablamos No hablamos Aquí Pero conversamos Y le pregunté Y la Gente De De Del Ministerio De Deportes Han Establecido Contacto Con usted Y me dijo Que va Cristiano Eso fue Ese día Porque Uno fue A la televisión No ha hecho Nada Entonces lo que Pasa aquí Con esos Peloteros Nuestros Miren lo que Pasó Con el Joven De Los Cardenales De San Luis Muchacho De 22 Años Con un Buen Contrato Una Super Estrella Del Futuro Porque Era un Gran Prospecto Ese Muchacho Se Desbarató Borracho Porque son No tienen Ningún Tipo De O sea Nadie Se ha Ocupado De Ellos Entonces Hay un Muchacho Que juega Con Los Chicago Cubs Que se Llama Starling Castro Que es Un Muchacho Que tiene Buenas Perspectivas Y Entonces Estaba En la Fiesta Donde Estaba El Mambero Y El Bachatero El Rapero ¿Cómo Se Llama? Omega Y El Bachatero Anthony Santos Y Ahí se Albuena Balacera Y Dicen Que Él Participó Los Abogados Rápidamente Dijeron Mira Vamos A hacer Una Rueda De Prensa Vamos A decir Que Tú No Tuviste Nada Que Ver Y Los Cardenal Los Los Cubs Le Dijeron Mira Aclara Esa Situación Ellos Hicieron Una Rueda De Prensa Para Aclarar Eso Para Decirlo De Ellos Porque Ahora Falta Que La Fiscalía Lo Aclare A ver Si Es verdad Que Él Participó No Pero El Asunto Es Cómo Ese Muchacho Jovencito Que Tiene Todo Un Futuro Era A las 6 De La Mañana Ya Esa Fiesta Había Comenzado No Se Seis De La Mañana Que Se Armó Ese Saperoco A Tiros Donde Resultaron Muchísima Gente Herida Y Él Estaba Ahí Vamos A ver Lo Que Dijeron El Pelotero De Grandes Ligas Starlin Castro Se Desligó De Los Hechos Que Se Le Acusa Ocurridos En el Centro De Diversión Dubái Se Derramó Un Vaso De Champaña Sobre Mi Madre Y Mi Padre Asimismo Negó Que Hubiese Utilizado Alguna Arma De Fuego Como Había Trascendido Hacer Esta Juega De Prensa Para Que Cualquier Dura O Cualquier Pregunta Que La Opinión Pública Quiera Aclarar Lo Haga Directamente De Los Labios De Stalin El Vocero De La Policía Damián Arias Dice Que Siguen Las Investigaciones En Torno Al Incidente Y Señaló Que Al Aparecer Al Ministerio Público Le Negaron La Orden De Arresto Contra El Merenguero De Calle Antonio Peter De La Rosa Omega En El Artista Quien Se Había Mantenido En Silencio Publicó En Su Cuenta De Instagram Que Demandará A Toda Persona Que Utilice Su Nombre Para Hacerle Daño Se Recuerda Que La Fiesta Era Amenizada Por El Bachatero Anthony Santos Y D 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